Kevin, nuevamente retornas a una convocatoria de selección, ¿cómo recibiste la noticia? Bueno, primero, para Dios sea toda honra y toda gloria. Bueno, la noticia, pues, la verdad, primero salió por redes sociales y de ahí, pues, ya se me fue notificado y amistades y familia, pues, felicitándome por ello. ¿Dónde te sientes más cómodo dentro del campo? Bueno, cómodo, te podría decir, de central, ya, pero cuando es línea de tres, de igual forma marcador, ya sea por ambas, por izquierda o por derecha. ¿Cómo analizas la selección de Honduras? Pues, no sé, viendo partido a partido de ellos, sabemos que es una selección fuerte, una selección, pues, que dentro del ámbito centroamericano, pues, ha crecido mucho su fútbol y se puede decir de que son fuertes, son rápidos y potentes. ¿Qué podemos esperar de Kevin García? Si tienes que defender los jugadores de la selección, ¿qué podemos esperar de eso? Bueno, este, te podría decir de que la garra, la gana, la entrega, pues, la actitud, siempre lo he dicho, la actitud es algo que no se puede negociar y el esfuerzo, pues, es algo muy importante dentro de la carrera de uno. ¿Cómo analizas la selección de Honduras? Pues, no sé, viendo partido a partido de ellos, sabemos que es una selección fuerte, una selección, pues, que dentro del ámbito centroamericano, pues, ha crecido mucho su fútbol y se puede decir de que son fuertes, son rápidos y potentes. Kevin, ¿cómo manejan la presión debido a que los últimos dos resultados de la selección, pues, no han sido, digamos, victorias? Mira, bueno, este, la presión siempre está, la presión siempre va a estar, este, la cuestión es cómo, cómo uno la maneja, cómo la manejamos y te puedo decir de que se ha manejado de la mejor forma, de la forma, este, tranquila, pero tampoco de la forma de venir y acomodarse. Ya la presión siempre, te lo repito, siempre va a estar y es una presión que nosotros como jugadores, pues, tratamos de asimilarla de la mejor forma, de la forma constructiva, de que toda esa presión poder plasmarla de la mejor forma dentro del terreno de juego. ¡Gracias!